Buenas tardes, buenas noches, buenos días, bienvenido aquí a su canal FD Automotriz Hoy tenemos un video corto, sencillo, simplemente explicando para que vean la importancia de tener los manuales en línea y la documentación al día, con lo que tiene que ver con la información técnica compañeros, esta es una Jeep Grand Cherokee, esta plataforma y este vehículo en particular es año 2014-2015, el vehículo dice que es 2014 pero electrónica ya es 2015, bueno, sin hacerle muy enredado, estos vehículos recuerden que siempre que hablo de ellos, hablo del famoso TIPM, cierto, la fusilera inteligente, ya en estos casos ya no es una fusilera inteligente, ya es una fusilera normal, común y corriente, ya no es un módulo electrónico, si ven aquí ya no lleva una computadora de cuatro conectores, lleva una de dos, cambió el sistema de inyección, cambió el sistema de control, está bien, esta es una computadora que llaman JPEG, ya no es la famosa NGC y recuerden que esto ya es una simple fusilera, ya no es un módulo, en el pasado, en los otros videos les dije que estos vehículos del año 2011 al 2013, lleva el TIPM, por lo menos estos, está bien, lo que es Grand Cherokee, esto si es una computadora, pero este es para el año del 2011 al 2013, ya para el 2014 cambió todo, ya volvieron a lo que llaman módulo de carrocería, por separado, antes el body estaba aquí adentro, módulo de carrocería, fusilera inteligente, ¿dónde se encuentra el body? para que tengan una idea, ya se los voy a mostrar, se encuentra aquí compañeros, en la parte lateral derecha del vehículo, ese módulo que ustedes ven allí, vamos a ver si logran verlo, yo mostrárselo, perdón, ese módulo, que tienen varios conectores, esto que está aquí, es el módulo de carrocería, compañeros, viene a reemplazar lo que es el módulo TIPM, entonces, y esto que está aquí, se llama, cucaracha, chiripa, eso no viene con los 2014, eso viene con este vehículo, es propio de él, aquí sí que no se asusten, compañeros, entonces, ya tiene módulo de carrocería, tiene que tener cuidado, para que no se confundan, a la hora de hacer los diagnósticos, entonces, ya todo cambia, esto lleva, porque lleva módulo de carrocería separado, porque desistieron del TIPM, es fácil de responder, compañeros, el módulo TIPM, ya no tenía más cavidades, para agregar más módulos de control, entonces, tuvieron que hacer eso a un lado, y colocar esto, señores, está bien, adentro también hay fusibles, hay otro tipo de cosas, en el módulo VOY también hay relevadores, ok, pero vean la diferencia, hay muchos más fusibles, que acá, y también vamos a notar como, aquí mis amigos, si ingresamos con el escáner original, ya que estamos conectados a ese vehículo, aquí está, ya, vean que este es el conector, y ya del conector, no va la comunicación al TIPM, como era antes, va directamente, a lo que llaman conectores estrellas, está bien, ya de aquí, nos comunicamos con cualquiera de los módulos, en este vehículo, quienes funcionan como pasarela central, por decir una manera, quienes se pueden comunicar con los dos sistemas de CAN, con el CAN de alta, que es el CAN C, y con el CAN de baja, que es el IHS, bueno, tenemos la radio, y tenemos el módulo BCM, vean que BCM recibe dos comunicaciones, CAN de alta, CAN de baja, igualmente la radio, está bien, cuando yo ingreso con el escáner, si yo quiero entrar al módulo Airbag, entro directamente, no necesito nadie que me esté traduciendo, está bien, entonces, por lo menos vean aquí, si contamos esto rápido, si no me equivoco, hay como 20 o 21 computadoras, en azul, y las que están en gris, son paquetes opcionales, es decir, podríamos pasar fácilmente los 30 módulos, aquí hay 4, 5, 8, 9, 11, 13, es más, podríamos tener 33, 34 computadoras para este vehículo, y eso que es año 2014, 14, está bien, quiere ver la diferencia, de un carro de estos, con body, con otro módulo, con TIPM, vamos a desconectar aquí un momento el sistema, y vamos a entrar un momento aquí, ok, a lo que son simulaciones, y vamos a buscar una Grand Cherokee, para ver, vamos a ver, ok, vamos a buscar una Grand Cherokee, o algo, por ahí que sea 2010, 2011, bueno, no tenemos Grand Cherokee, pero tenemos, de repente, el LX, vamos a entrar en este para ver, esto es un vehículo simulado, señores, esto lo hacen más que todo para prácticas, no, esto todavía no lleva, esto lleva ya conector estrella, lleva BCM, vamos a buscar un vehículo que tenga TIPM, vamos a desconectar otra vez, vamos a buscar un vehículo más antiguo, vamos a buscar aquí, vamos a buscarle un Dodge Caliber, para que tengan una idea, a lo que les quiero decir, cuando cohetamos el, el escáner en el Dodge Caliber, vean que, del escáner, a donde va, alta IPM, es lo que les acabo de decir allá, está bien, en estos vehículos Grand Cherokee, antes la comunicación, era ese módulo, y el módulo después, pasaba, la información, hacia los demás, es decir, yo no podía escanear, de aquí, hasta acá, sin, sin que la información pasara, por el módulo, pasarela central, la fusilera inteligente, entonces compañeros, espero, que hayan entendido un poquito, también, para los que no tienen, este, este escáner, compañeros, que no tienen, el escáner de fábrica, el escáner original, no hay problema, compañeros, ustedes perfectamente, pueden saber, ese tipo de información, como, gracias a Identifix, ustedes, se tean el vehículo, simplemente, y van a buscar, diagramas a color, en los diagramas a color, ustedes van a buscar, lo que son, datos, de comunicación, y van a ir entrando, en los diagramas, entonces, los diagramas, le va mostrando a usted, para donde escogen, los conectores, recuerden que, 6 y 14, son los cables del bus, está bien, entonces, van para aquella página, si pasamos la página, compañeros, vamos al diagrama 2, lo que pasa, que se hace, un poco más enredado, para nosotros, los técnicos, compañeros, van a una serie, de empalmes, compañeros, los empalmes, son algo como esto, los famosos, conectores estrella, voy a ponerle, fotos de los conectores, estrella, y donde están ubicados, para que sepan, está bien, entonces, resumiendo, la ventaja, de tener, de tener, este sistema así, señores, es que, se ve más complejo, pero es más fácil a la vez, ya que, en dichos conectores estrella, en las, típicas regletas, o peinetas, podemos desconectar, cada módulo, cuando tengamos, algún problema de red, que se cae la red, nosotros podemos buscar, e ir desconectando, módulo por módulo, en cada una de las regletas, para saber, dónde está el problema, está bien, simplemente, nos están haciendo, la vida más fácil, pero, hay que estudiar, hay que capacitarse, compañeros, recuerden, no, confundan, las cosas, ¿está bien? espero que les haya gustado, este video, es una pequeña introducción, los vehículos van avanzando, y hay que ir avanzando, conforme pasa, la tecnología, espero que les haya gustado, este video compañeros, nos vemos, nos vemos en una siguiente entrega, chao, 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 Gracias por ver el video.